listo, entonces si quieres no sé si nos puedas enviar al chat de la reunión la fotografía del ejercicio que no has podido realizar y y revisamos, ¿te parece? bueno, sí señor pues envíamelo, lo espero de una vez desde el chat puedo tomar la foto creo que puedes tomar la fotografía y adjuntarla al chat o sea, pegarla ahí en el chat que no me hagas ya listo bueno ah bueno niños no olviden no olviden que en el chat se les está enviando el enlace del registro de asistencia es para que por favor lo diligencien y la fotografía no ha llegado entonces no sé si ya voy o si de pronto Mario nos puedes regalar el pdf o me lo puedes enviar al whatsapp y yo abro aquí el pdf y lo vamos revisando yo ya ya creo que ya cargó ah mira me ha cargado aquí en el ah mentira sí ya ya listo ya la tengo aquí descargamos la imagen vamos a descargarla aquí en documentos para no perderme documentos ejercicios listo entonces en este momento estoy hablando con ciclo 3 ¿verdad? ¿sí? o ah ok seguro que era ciclo 3 listo no hay lío regálemme un segundo yo reviso bien y confirmo porque me siento que estoy como en el lugar equivocado dice ah ciclo 5 y 6 listo perfecto no hay lío entonces aquí estamos viendo dice encuentre la solución de los siguientes sistemas de ecuaciones y verifique soluciones encontradas satisf soluciones encontradas satisf en los respectivos sistemas listo entonces bueno les voy a presentar pantalla ustedes me confirman cuando ya la estén viendo listo ¿ya la están viendo? sí profe perfecto listo entonces para los que de pronto si pudieron solucionar el ejercicio de pronto alguna guía o lo que sea o porque ya tenían conocimiento les pido que por favor no tengan un poquito de paciencia para los estudiantes que todavía no han logrado solucionarlo porque pues precisamente para hacer la clase entonces ¿qué estamos viendo aquí? aquí lo primero que nosotros estamos viendo es que bueno esto es un sistema de ecuaciones ¿sí? esto es un sistema de ecuaciones que esto es temática de noveno grado o sea del ciclo anterior cuando se ve solución de sistemas de ecuaciones ¿sí? entonces ¿qué se pretende hacer aquí? lo que se pretende es que se halle unos valores tanto para X como para Y que permitan satisfacer las dos ecuaciones al mismo tiempo ¿qué quiere decir? que lo que yo tengo aquí y lo que yo tengo aquí me debe dar exactamente el mismo valor entonces para solucionar un sistema de ecuaciones existen varios métodos entonces entre ellos nosotros tenemos aquí me deja escribir bien uy no así no voy a abrir un Word ¿listo? entonces listo ¿me dicen si ahí lo están viendo? ¿sí? ¿ahí están viendo el Word? listo entonces hay varios sistemas de ecuaciones como lo son la sustitución lo que indica la sustitución ah bueno entonces espérenme el disco lo coloco por aquí solución de sistemas de ecuaciones entonces esta solución de sistemas de ecuaciones se puede cuando hablamos de bueno cuando hablamos de sistemas de ecuaciones estamos hablando de algo como esto como esto que estamos viendo aquí ¿qué quiere decir esto? que un sistema es de dos o más ecuaciones entonces si fuera solo uno pues tendríamos que solucionar solo una ecuación y como son dos pues tenemos que solucionar las dos al mismo tiempo para los mismos valores entonces en estos sistemas de ecuaciones como lo estamos viendo aquí es importante que ustedes tengan en cuenta que se debe tener una ecuación una ecuación perdón ecuación por cada variable por cada variable me recuerda a alguien creo que nosotros habíamos visto aquí ¿qué es una variable? ¿de pronto alguno sabe? bueno si ninguno lo sabe pues en clases anteriores creo que en la clase anterior lo habíamos visto una variable se puede conocer como un valor desconocido ¿sí? ¿y por qué se conoce como variable? pues porque puede tomar cualquier valor ¿cierto? puede tomar perdón puede tomar cualquier valor ¿por qué puede tomar cualquier valor? pues porque el valor depende de sí señora ¿en qué módulo estamos profe? ¿en qué módulo? sí señor porque no encuentro la hoja que se nos está mostrando uy de pronto no sé si es la primera guía es la primera guía ok primer módulo nos confirman bueno gracias profe primer módulo y aquí vemos que dice actividades ejercicio número 1 punto A ¿sí? entonces como les decía esta es temática de de noveno y décimo sin embargo pues ahí también nosotros aprendemos qué son los valores desconocidos o cómo los podemos simbolizar entonces nosotros normalmente para una variable o un valor desconocido utilizamos las últimas letras del alfabeto por eso ahí vemos X Y y Z ¿sí? también podemos usar de pronto la W la V ¿sí? la U y para valores conocidos usamos las primeras como A, B, C y D entonces por eso nosotros aquí en esta imagen encontramos que tenemos X, Y ¿listo? entonces para solucionar ese sistema de ecuaciones nosotros lo podemos hacer por sustitución por igualación por matrices matrices ¿sí? bueno creo que hay otro método que se me escapa en este momento ¿sí? entonces nosotros ¿cómo lo hacemos? pues podemos por ejemplo por sustitución es despejar la variable en una de las ecuaciones y reemplazar la otra o sea sustituirla en la otra por igualaciones coger las ecuaciones despejar una de ella e igualarla a la otra entonces de esa manera nosotros podemos solucionar un sistema de ecuaciones como estos entonces vamos a ver el sistema nos dice que es X más Y ¿sí? entonces entonces X ¿sí? por Dios qué pena con ustedes es que a ver este mouse es un poquito más sensible entonces vamos a ver X más Y es igual a 2 ¿sí? entonces mire esta es la primera ecuación X más Y es igual a 2 pero la segunda ecuación me dice que X más 2Y más 2Y es igual a 2 a 2 también ¿cierto? listo entonces venga si yo puedo cambiarle aquí el color a esto sí listo entonces vamos a en esta ecuación vamos a despejar X despejar X ¿listo? entonces ¿quién me ayuda despejando X en esa primera ecuación? ¿cómo me quedaría el valor de X? regálenme un segundo niños por favor ¿cuál es el valor de X? ¿cuál es el valor de X? ¿cuál es el valor de X? ¿profi? ¿profi? buenas tardes profe buenas tardes habla Sandrín hola lo que pasa es que hoy no me puedo conectar muy bien por lo que la señal está demasiado mala por ahí hubo unas fallas técnicas entonces no no se ha podido conectar muy bien tranquila no hay lío mira la grabación de la clase y y no hay lío ¿listo? por favor profe ¿a qué puedo llenar el formulario? pues perdona por la música pero lo que pasa me tocó salir a coger señal muy lejos y pues estoy cerca de una cantina vale tranquila diligencia el formulario y no hay problema listo regálenme regálenme un segundo chicos ya regreso con ustedes ¿listo? gracias 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 Gracias. 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 Profe, yo ya tengo desarrollado la mayoría de los ejercicios. Ya los tengo listos. Buenas noches, compañeras. Niños, disculpen, estaba aquí todavía con un soporte del trabajo. Como les decía, pues todavía estoy aquí. Entonces, les decía, ¿quién me colabora para despejar X en esta primera ecuación? ¿Quién me puede ayudar? ¿Quién me dice? ¿Cómo podríamos hacerlo? ¿O quién lo envía aquí al chat? A ver si de pronto ya alguien lo envió. No, no lo han enviado. Entonces, no sé si de pronto alguien se atreve o empezamos de una vez. Entonces, despejar X. Entonces, recordemos que despejar una variable es dejarla sola a un lado del igual. ¿Sí? Entonces, si yo quiero dejar la X sola, ¿cierto? Si yo quiero dejar la X sola. Sí, señora. No vemos nada en la pantalla. Ah, ¿no estoy compartiéndoles pantalla? No. Sí, pero pues está compartiendo. ¿Sí lo estoy compartiendo? Sí, señor. Ah, ok. No vemos nada. Pero no ven nada. Ajá. ¿Y ahora? Ya vemos su pantalla. Perfecto. Listo. Entonces, les decía, este es el ejercicio. Queremos despejar X en esta ecuación. Queremos despejar X en esta ecuación. ¿Cómo la despejamos? Si cuando digo despejar X significa dejarla sola a un lado del igual. Entonces, yo tengo X igual a 2. La Y está sumando. ¿Cómo pasaría? A restar. A restar. Muy bien. Listo. Entonces, ¿qué hago ahora? Como yo ya logré despejar la X en esta ecuación, ¿cierto? Ahora lo que tengo que hacer es reemplazarla en esta otra. Entonces, digo, X. Entonces, X. Ay, perdón. Es en este borrador, no es este borrador. Listo. Entonces, decimos X. ¿Pero cuánto vale X? X vale 2 menos Y. Entonces... Ah, por Dios. Aquí. 2 menos Y. Dentro de paréntesis, porque eso es lo que me representa la X. Más 2Y. ¿Cierto? Igual a 2. Listo. Ahora. Como esto no está operando ni multiplicando con absolutamente nada. ¿Cierto? Entonces... Regálenme un segundo. Regálenme un segundo. Listo. Listo. Entonces, simplemente, yo puedo eliminar estos paréntesis. ¿Por qué? Porque no están operando con multiplicación con nadie. Entonces, yo aquí tengo que esto es 2. Menos Y. Más 2. No olviden mi esfero. Más 2Y. ¿Cierto? Ahora. Menos Y. No se está viendo nada. No se está viendo nada. ¿Otra vez no se está viendo nada? Eh... Nadie está viendo nada. Sí, pero lo estábamos viendo. La señora, de pronto, la que no... Tiene... Tiene problemas en la... Ok. De pronto, sí. La conexión no está muy bien. Listo, Juan Daniel. Igual... A 2. ¿Cierto? Entonces, aquí lo que hicimos fue abrir este paréntesis. Ahora. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Sumar términos semejantes. O sea, tengo esto... Es semejante a esto. Y... Digamos que... Esto... Es semejante a esto. ¿Sí? ¿Cuánto les da a ustedes? Menos Y. Más 2Y. ¿Cuánto les da, niños? Bueno. Entonces, esto me daría 2... Más... Y. Porque aquí tengo... Hagan de cuenta que tienen 2 manzanas y le quitan una. ¿Cuánta les queda? Pues solo una. ¿Cierto? Igual... A 2. Entonces... Ahora yo tengo que... Y... Es igual... A 2... Menos 2. ¿Cuánto es 2 menos 2? Cero. Cero, profe. Muy bien. Bien. Eso es. Entonces... Ya encontramos... El valor de Y que satisface esa ecuación. Ahora... Como ya tenemos el valor de Y que satisface esa ecuación... Vamos a... Revisar en donde despejamos la X. ¿Cierto? Entonces simplemente decimos que... X... Es igual... A 2... Menos Y. ¿Cuánto vale Y? ¿Cuánto vale Y? Cero. Muy bien. ¿Y cuánto es 2 menos cero? 2 menos cero es cero, profe. No. Si a 2 no le quitamos nada, me queda 2. ¿Listo? Entonces quiere decir que... Este sistema de ecuaciones... Que estamos viendo aquí... Todo este sistema... Todo esto... La solución... Es... Y igual a cero... X igual a dos... Y vamos a comprobarlo. Vamos a comprobar que eso de verdad sea así. ¿Cómo lo comprobamos? Cogemos la ecuación uno... Y decimos... X... Más Y. ¿Sí? Es igual a dos. ¿Cuánto vale X? X aquí dice que vale dos, ¿Cierto? X aquí dice que vale dos. Más... ¿Cuánto vale Y? Y aquí nos dio que valía cero. ¿Cuánto es dos más cero? Pues... Es dos. Y encontramos que... Se satisface la ecuación... Con esos valores... De X y de Y... Que encontramos. Ahora... Vamos a revisar la segunda ecuación... Que también se... Se satisfaga esa... Esa ecuación. Entonces tenemos que la segunda ecuación es dos X... Perdón... X... Más dos Y. ¿Y esa cuánto es igual? Según la ecuación... Es igual a dos. Voy a reemplazar valores. ¿A cuánto vale... ¿A cuánto equivale X? X... Equivale a dos. ¿Cierto? Más... El dos de la... De la ecuación... Multiplicado por... ¿Cuánto vale Y? Cero. Muy bien, cero. Cero. Sí. Igual a dos. Dos por cero. Dos por cero. ¿Cuánto es dos por cero? Cero. Cero. Muy bien. Dos por cero es igual a cero. Dos por cero es cero, profe. ¿Y cuánto es dos más cero? Dos. Muy bien. Entonces encontramos que esa solución que hallamos... Satisface... Satisface... Uy, perdón. Esa solución que hallamos... Satisface... La solución también a la ecuación dos. Entonces... Son más cero es dos, profe. Sí, señora. Entonces eso es lo que... Lo que ustedes deben hacer. Buscar un valor para X... Y buscar un valor para Y... Que... Genere una solución... Tanto para la ecuación uno... Como para la ecuación dos... En los mismos valores. ¿Listo? Claro el tema, entonces. Vamos a repasar. El primer paso... El primer paso... Ah, permítame yo borro aquí... Que esto me quedó como feo. Esto es un paréntesis. ¿Listo? Listo. Y este también me quedó como feo. Este también es un paréntesis. Entonces... Paso número uno. Paso número uno. ¿Cuál era el paso número uno? ¿Despejar X? ¿Despejar X? Muy bien. No. Casi. Despejar X. Ah. Sí, sí. Está bien, está bien. No hay lío. Listo. Paso número dos. Entonces aquí está el paso número dos. Este sería el paso número dos. El paso número dos sería... Reemplazar... X en la segunda... Ah, bueno. Entonces esto sería despejar X en la primera ecuación. Ecuación. ¿Listo? Y reemplazamos X en la segunda ecuación. ¿Sí ven? Entonces mire... Primer paso... Despejamos X en la primera ecuación. Segundo paso... Cogimos esta ecuación que está aquí... La que está aquí abajito... Y en esa reemplazamos lo que nos dio al despejar X. ¿Sí? Lo que nos dio al despejar X. Y empezamos a solucionar. Como yo no tengo aquí nada que multiplicar... Pues simplemente elimino los paréntesis... Sumo términos semejantes... Entonces... Tercer paso... Sumar... Términos... Semejantes... Uy... Se me fue aquí la mitad del... Sumar términos semejantes... Aquí... Sumamos términos semejantes... Cuando yo ya he sumado términos semejantes... Despejo... Y... En el resultado obtenido... Al sumar términos... ¿Listo? Entonces mire... Aquí tenemos ese paso... Ese sería el paso número 3... Paso número 3... Listo... Entonces... Despejo X... Y eso... Obteniendo... El resultado de... Y... Vamos a colocarlo aquí en mayúscula y en negritas... Para que se diferencie... ¿Listo? Y... A ver... Mayúscula... Así... ¿Listo? Y aquí también... Lo vamos a colocar en negritas... Obteniendo... Despejo Y... En el resultado obtenido al sumar términos... Obteniendo el resultado de Y... ¿Cuál sería el paso número 4? El paso número 4... Sería... Este... Entonces el paso número 4 es... Reemplazar... Oh por Dios... Reemplazar... El valor de Y... El valor de Y... En la ecuación... En la ecuación... En la que se despejó... X... ¿Listo? Voy a colocar todo esto... Así... Oh por Dios... ¿Qué se me hizo? Aquí... X... X... Profe... Me preguntito... Para... Para resolver cualquier ejercicio... ¿Debemos hacer esos pasos? ¿Qué es? Exactamente... Esos mismos pasos... Exactamente... Dos de los pasos... Entonces... Reemplazar el valor de Y... En la ecuación... En la que se despejó X... Que sería esta... Que está aquí... Entonces por eso aquí... Reemplazamos... Y... Si ven... Aquí está la Y... Aquí colocamos un 0... Listo... Y... Resolvemos... Para hallar... El valor... De X... Listo... A estas mayúsculas... Listo... Entonces... Uy... Perdón... Hallaré el valor de X... Disculpenme... Es error ortográfico... Te resolvemos... Para hallar el valor de X... Y... Luego... Por último... Comprobamos... Digamos que en amarillo... Aquí... Comprobamos... Comprobamos... Los resultados... En las ecuaciones... Si el valor que a mí me da... En cada una de estas... Como por ejemplo... Lo que fue aquí... Cierto... Y aquí... Me da igual... A estos de aquí... De la ecuación... Estos dos... Entonces quiere decir que... El desarrollo... Quedó bien hecho... Listo... Entonces... ¿Qué sigue ahora? Aquí tenemos... Otra ecuación... Entonces... Podemos resolverla... Entonces... Quiero que se tomen... Tres minutos... Para que ustedes... Intenten solucionar... Esta ecuación... Con estos pasos... Que les estoy entregando aquí... ¿Vale? Entonces... Por favor... Hagámoslo... ¿Listo? Ya acabaron... ¿Listo? 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 Carolina, pues si quieres habla con los coordinadores porque tengo entendido que ellos son el contacto que ustedes deben tener sin embargo si ellos les dicen o si quieren les solicitan mi número a ellos, ellos lo autorizan pues con mucho gusto, pues ellos se lo darán listo, entonces lo pueden validar con los coordinadores de cada zona para que sean ellos quienes los contacten conmigo ¿sí? porque en teoría ustedes deben establecerles comunicación con los coordinadores de cada zona ¿vale? entonces para que lo tengas en cuenta me gustaría saber si de pronto ya, ah bueno ya por aquí alguien bueno descarguemos la imagen oh por dios así no era ah es aquí descargar la imagen solución ejercicio 2 vamos a ver vamos a analizar esto aquí está entonces voy a tomar un recortecito para poder rayarlo listo entonces primer paso bien despejo x 0.5 la y está sumando entonces pasa a restar muy bien listo muy bien paso número 2 ah bueno esta es la segunda ecuación listo no hay lío paso número 2 reemplazo lo que me dio de x en la segunda ecuación 0.5 menos y más 2y igual a 0.5 muy bien aquí nos faltó el procedimiento en el cual despejamos ¿no? donde nuevamente me da 2y menos y me da y vamos a colocar eso por aquí que sería 0.5 menos otra vez si yo tengo dos manzanas y le quito una manzana pues me queda solo una ¿cierto? igual a 0.5 0.5 ¿sí? esta y ah perdón más porque esta es positiva ¿listo? entonces y es igual a 0.5 menos 0.5 ¿listo? 0.5 menos 0.5 me da 0 o sea que aquí estamos bien ¿listo? ahora siguiente paso como ya sé que y es igual a 0 reemplazo el valor de y en donde yo despeje o sea en este punto por eso aquí ella escribió x es igual a 0.5 menos y o sea esto también está súper bien 0.5 menos 0 pues me da 0.5 entonces quiere decir que esto está bien entonces podemos sí entonces podemos decir aquí que está la solución 0.5 coma 0 donde 0.5 aquí tienes que tener en cuenta que si aquí vas a colocar una coma aquí entonces es mejor que coloques un puntico ¿listo? para que lo tengas en cuenta ok y obtenemos que x vale 0.5 y que y ah venga ahora que hacemos lo hacemos mejor ah pero que ya me quedó así oh así no era listo ahora sí cambiamos el color al lápiz digamos que azul para diferenciarlo y que y vale 0 ¿qué te faltó? esta parte que vemos aquí ¿listo? esto te faltó ¿y qué otra cosa te faltó? ¿qué otra cosa te faltó? comprobar los resultados de las ecuaciones ¿cuál es esa parte? esa parte es esta de aquí la que está en amarillo ¿sí? es bastante similar el ejercicio pero vamos a hacerlo ¿listo? entonces vamos a reemplazar aquí ¿listo? esto es igual x ¿cuánto vale x? ¿cuánto vale x? ahí espérame aquí está mírenlo 0,5 mentira 0,5 muy bien 0,5 más y ¿cuánto vale y? 0,5 aquí está mire y vale 0 0,5 más 0 me da 0,5 o sea que quiere decir que nos quedó bien ahora igual nuevamente ¿cuánto vale x? ¿cuánto vale x? 0,5 0,5 0,5 ¿listo? más 2 por y ¿cuánto vale y? aquí está mírenlo ¿cuánto vale y? o aquí ¿cuánto vale y? muy bien 0 2 por 0 0 0 uy por dios me quedó horrible 0 muy bien 0,5 más 0 ¿cuánto es 0,5 más 0? 0,5 0,5 entonces quiere decir que en este momento podemos decirle a Rosalba Selly felicitaciones hiciste muy bien el ejercicio ¿listo? ¿alguien? ok listo ¿quién era? ah con Rosalba Selly Rosalba felicitaciones muy bien solucionado el ejercicio ¿listo? vamos a verificar listo este ya es un sistema de 3 por 3 ¿se acuerdan que al inicio les dije que por cada variable que ustedes tuvieran tenían que tener tenían que tener una posible perdón por cada variable que tuvieran tenían que tener una ecuación diferente pues los anteriores sistemas eran 2 por 2 ahora este sistema es de 3 por 3 regálemelo un segundo niños qué pena con ustedes bueno profe ¿se encuentra ahí? sí, aquí estoy cuéntame no profe eso yo creo que eso que que precisamente que sabía yo ¿cómo? que yo pensaría que ustedes se le ha ido el interno ah no, no, no regálemelo regálemelo un minutico por favor regálemelo un minutico en el público bueno yo que yo lo que que yo bueno des bueno yo Gracias. 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 Listo, niños. Les comparto mi pantalla. Listo. Entonces, ¿este tarjeto ya lo puedo borrar? ¿Este ejercicio que está aquí ya lo puedo borrar? ¿Sí? Bueno, ya lo borro. Espero que hayan copiado. Ahora se va más grande ese borrador para que me rinda. Listo. Uy, se me parece el borrador. Bueno, entonces les voy a hacer la mitad del siguiente ejercicio y ustedes lo completan en la casa. ¿Listo? ¿Les parece? Sí. Igual, yo sé que es más complicado y pues a veces los estudiantes dicen ay, es que el profesor hizo el ejercicio más fácil. Claro, porque yo les enseño y luego ustedes hacen los retos. ¿Listo? Entonces, vamos a revisar. El sistema de ecuaciones dice lo siguiente. Bueno, eso está larguito. 2X más 2Y más 2Z. Uy, espérame. Borrador. Listo. Aquí, aquí y aquí. Listo. 2X. Más 2Y. Más 2Z. Es igual a 2, mal no estoy. Sí. Luego dice. Luego dice. X más. X. Ajá. Y. Más 2Z. Igual a 2. 2Z. Igual a 2. ¿Qué dice el siguiente? El siguiente. 2X más Y más 3Z. Igual a 2. Ah, ok. Aquí el profesor está más. Espérame. 2X más 2Y. No. 2X más Y. Ah, ok. 2X más Y. Y. Más 3Z. Igual a 2. Este ejercicio está bastante raro, pero bueno, vamos a intentar solucionarlo. ¿Listo? Listo. Listo. Entonces, ¿qué es lo primero que debemos hacer? Despejar. ¿Despejar qué? ¿Qué? Bueno, despejemos Y. No hay ningún lío. Vamos a despejar Y en esta ecuación. ¿Listo? Aquí. ¿Quién me dice cuánto queda al despejar Y? ¿Quién me dice? Entonces. Mire, yo tengo esto y esto sumando. Entonces, ¿pasarían al otro lado a? 2. A restar. A restar. O X más Y más. 2. Igual a 1. X. O X. O X. 2. Y. 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 El 2 estaba. Bueno, entonces 2Y igual al 2. Menos el 2X que estaba sumando, entonces pasó a restar. Y el 2Z que estaba sumando pasó a restar. ¿Listo? Pero la Y todavía no está sola. ¿Qué falta? ¿Qué falta si la Y todavía no está sola? ¿Sabías que? Pues que hay que seguirla despejando. Pues Y. Bueno. Es igual. Comenzamos de volumen. A 2. Menos 12X. Menos 2Z. El 2 está multiplicando con la Y, miren. ¿Cómo pasaría? A dividir, profe. A dividir. Muy bien. Sobre 2. Entonces, quiere decir que Y es igual. A 2. Menos 2X. Menos 2Z. Entonces, miren. Yo puedo factorizar el 2. O sea que Y es igual a 2. Factor de 1. Menos X. Menos Z. Todo sobre 2. Como yo tengo el 2 multiplicando y dividiendo. Lo elimino. Entonces, quiere decir que Y es igual a 1 menos X menos Z. 1 menos X. Ajá. ¿Listo? Entonces, ya tenemos el primer valor para Y. ¿Listo? ¿Qué hago ahora? Como les dije, este es un poquitico más largo. Reemplazo, reemplazo este valor de Y. Y, aquí, aquí y aquí. ¿Listo? Entonces. X, ¿cierto? Más. 2. Y. Pero, ¿cuánto vale Y? 1. 1. Menos X. Menos Z. Menos Z. ¿Cierto? Más 2Z. Más 2Z. ¿Igual? Igual a. 2. 2. ¿Sí? Entonces. Solucionamos siempre primero lo de los paréntesis. ¿Listo? Listo. Entonces, X. Más. ¿2 por 1? 2. ¿2 por menos X? 2 por 2. Ah, perdón. Uy. La mía. Menos 2X. Si yo les digo, ustedes tienen manzanas y las multiplican por 2, pero pues no sabemos cuántas, pues nos va a quedar el doble de esas manzanas. Entonces, ¿cuántas serían 2 por menos Z? ¿Z? No sé. Menos 2Z. Sí, menos 2Z. Así es. Más o menos. Ah, más. Menos 2Z. Listo. Entonces, aquí hay una particularidad con este ejercicio. Niños, discúlpenme otra vez. Regálenme un segundito. ¿Sí? No. Gracias. Gracias. Compañera, por no apague el micrófono. Listo, estoy de vuelta. Qué pena con ustedes. Bueno. Tranquilo. Entonces, al haber nosotros despejado Y, así como lo hicimos, que nos dio esto, ¿cierto? Y al haber reemplazado Y en esta ecuación, vamos a encontrar lo siguiente. Mire. Yo aquí tengo dos X y aquí tengo una X. ¿Cuánto es? Si yo tengo dos manzanas y le quito una, ¿cuántas me quedan? Una. Muy bien. Una. Y si tengo dos naranjas y le quito dos naranjas, ¿cuántas me quedan? Cero. Ok. Cero. Miren, dos menos X igual a dos. Entonces, aquí yo puedo decir que esto es dos menos dos es igual a X. ¿Cuánto es dos menos dos? ¿Cuánto es dos menos dos? Muy bien. O sea que X es igual a cero. A cero. Ya hallamos el primer valor. Listo. Entonces, como yo ya tengo un valor de X y tengo un valor de Y, lo reemplazo en la tercera ecuación. ¿Qué pasó? A cero. Listo. ¿Qué vamos a reemplazar aquí? Dos X, pero ¿cuánto vale X? Cero, ¿cierto? Cero. Más Y. ¿Pero cuánto vale Y? Uno. Uno. Menos X, pero ¿cuánto vale? Listo. Y es igual a esto. Entonces, aquí va dentro de paréntesis. Es uno. Uno menos X, pero ¿cuánto vale X? Uno menos X, cero. Cero. Menos Z, que todavía no lo conocemos, ¿cierto? Más 3Z. Igual a dos. ¿Listo? ¿Dos por cero? Cero. Muy bien. Más. ¿Uno menos cero? Cero. Uno menos cero. Uno. Uno. Si a uno no le quito nada. Muy bien. Menos Z, más 3Z. Igual a dos. Si tengo tres Z y le quito uno, ¿cuánto me queda? Tres. Menos uno. Tres. Tres menos uno. Tres. 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 Tres, dos, dos. Tres, dos, dos. Tres, dos, dos. Tres, dos, dos. Tres, dos. Tres, dos, dos, dos. Tres, dos, dos. Igual a dos. Dos, dos, dos. Listo. Este uno está sumando. Entonces, lo pasamos al otro lado a. A restar. Muy bien. O sea, dos menos uno. O sea, que dos Z es igual. Dos menos uno. Uno. Muy bien. Uno. El dos se está multiplicando con la Z. Entonces, ¿qué pasa a ser? Dividir. ¿Qué pasa a ser la Z? A dividir. Dividir. Muy bien. O sea, hallamos el valor de Z. Ahora vamos a hallar el valor de X en esta ecuación. Como ya tenemos X y Y, ¿cierto? Vamos a pintarlo de color anaranjadito. Y es igual a uno menos X. ¿Cuánto vale X? Cero. Menos Z. ¿Cuánto vale Z? Mírenlo, aquí está, véalo. La Z es una. Una. ¿Qué número es este? Cero. ¿Qué número es este? Dos. Un medio. Mírenlo, aquí está. Entonces, Z vale un medio. Entonces, Y es igual a uno menos un medio. ¿Cuánto vale uno menos un medio? Uno. ¿Cuánto? Y es igual. Cero. Cero. A un medio. Si ustedes tienen una naranja y se comen la mitad, ¿qué les queda? Una. La mitad. Ah. Tienen una naranja y se comen la mitad. Un medio. Un medio. Les queda media, ¿cierto? Sí. Entonces, aquí obtenemos el resultado. Un medio. ¿Listo? Entonces, vamos a comprobar que todo lo que hicimos quedó bien hecho. Niños, una pregunta. Ahí sí estoy escribiendo bien o estoy escribiendo muy pequeño. Hasta ahorita caigo en cuenta. Está bien, profe. Perfecto. Listo. Perfecto. Perfecto. Listo. Entonces, vamos a comprobar. Vamos a comprobar en esta ecuación. Ah, pero espérame. Ah, pero es con este. Uy, le moché la cabeza al 2. A ver, ¿con qué color? Con el amarillo que no hemos escrito. Entonces, vamos a trasladar. Ah, comadre. Vamos a decir que vamos a solucionar. No, se no se ve nada. Con el negrito otra vez. Vamos a revisar la primera ecuación. ¿Listo? 2 por X. ¿Cuánto vale X? 1. 0. 0. Míralo, aquí está. Más 2 por Y. ¿Cuánto vale Y? 1. ¿Cuánto vale Y? 1. ¿Cuánto vale Y? 1. 1 medio. 1 medio. 1 medio. Más. 2 veces. Por Z. ¿Cuánto vale Z? 1. ¿Cuánto vale Z? 1 medio. 1 medio. Muy bien. 1 medio. 1 medio. 1 medio. Y eso debe ser igual a 2. 2 por 0, 0. 0. 2 por 1 medio. ¿Cuánto me da 2 por 1 medio? 1 medio. 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 Si ustedes tienen 2 mitades, ¿qué les da? 2 veces la mitad de algo, pues les va a dar 1 y aquí otra vez, 2 veces la mitad de algo. ¿Y 1 más 1? 1. 2. 2. 2. O sea que el primero nos dio bien. Excelente. El segundo es exactamente igual, solo que la X va solita. Entonces, Willy, me queda 2Y más 2Z. O sea, 2 por 1 medio más 2 por 1 medio. Willy, me da 1 más 1. 2 igual a 2. Bien. Y el tercero sí es diferente. Vamos a hacer el tercero. ¿Listo? O sea, 2X. ¿Cuánto vale X? 1. 1 y medio. ¿Cuánto vale X? 0. 0. 0. Tú pareces una pera. Más. Y. ¿Cuánto vale Y? 1 y medio. Muy bien. Ya vamos aprendiendo. Más. 3 veces Z. ¿Cuánto vale Z? 1 y medio. 3. Muy bien. 1 medio. ¿Quién dijo que 3? 3. Yo no. Igual. A 2. ¿Cuánto es? Bueno, esto me da 0 otra vez. ¿Cuánto es 1 medio? Más. Lleno vale 1 medio. 3 medios. ¿Cuánto me da eso? 1 y medio. 1 y medio. Miren. ¿Factor común? ¿Cuál es el factor común? 2 y medio. Casi, pero no. No. 1 y medio. 1 y medio. 3 y medio. 3 y medio. Miren. Aquí yo halló el MCM entre 2 y 2. O sea, es 2. ¿Cierto? 2 en 2 está una vez. ¿Por 1? 1 y medio. No. ¿Cuánto es 1 medio? 2 en 2 está una vez. O sea, 1 por 3. 4. 3. 4 y medio. Muy bien. Igual a 2. Entonces, no es 4 y medio. Es 3 más 1. 3. 4 medios, no 4 y medio. Son 2 palabras completamente distintas. ¿Listo? ¿Cuánto es 4 dividido 2? 4 dividido 2. ¿2? Muy bien. 2. ¿Es igual a 2? Entonces, ¿qué quiere decir? Oiga, yo les había hecho que yo les hacía solo una parte y ustedes hacían el resto y mire. Pero lo bueno es que participamos todos. Eso me gustó muchísimo. Trabajamos todos súper bien. Eso me alegra mucho. Entonces, ¿alguna duda con temas de resolución de ecuaciones? No, profe. Profe, fue la verdad. Que se aclararon las dudas, por eso. ¿Cómo? Que se aclararon las dudas, profe. Gracias. Me alegra mucho. Me alegra mucho. Que se hayan aclarado las dudas. Profe. Algo. Sí. Profe, para mí, para mí eso, la esa matemática. Uy, no sé, alguien estaba diciendo para mí esa matemática, no sé. Hasta ahí escuché. Buenas noches, profe. Qué pena. Yo. Estaba un poco ocupadita en el trabajo, entonces no pude conectarme temprano, quedé perdida. ¿Será que la clase la graban? Sí, te lo grababa. Lo bueno es que la clase es grabada. Ve, por aquí algo dice. No sé, no sé, en algún lado dice. Ah, mira, aquí está. Aquí se está grabando la clase. Entonces la puedes volver a ver completita. Vale, entonces aquí una persona, aquí una persona el día de hoy me manifestó que no había entendido muy bien este tema de ecuaciones. No sé si ya escribieron esto para borrarlo, me pasó estos ejercicios como para recopilar uno, dos y tres ejercicios de sistemas de ecuaciones. Entonces, hagamos un repaso. Los sistemas de ecuaciones se deben, se debe tener primero que todo una ecuación por cada variable. Una variable corresponde a un valor desconocido que puede tomar valores como U, V, W, X, Y y Z. Entonces, observen ustedes aquí el taller que les están dejando. Tengo una variable que es X, otra variable que es Y, entonces tengo dos ecuaciones. Aquí tengo una variable que es X y otra variable que es Y, entonces tengo dos ecuaciones. Aquí tengo una variable que es X, una variable que es Y y una variable que es Z. Tres variables, por consiguiente tengo una, dos y tres ecuaciones. Si tuviera una cuarta variable, por ejemplo la W, entonces tendría que tener una cuarta ecuación. ¿Listo? Entonces, eso es importante en los sistemas de ecuaciones. Se debe tener una ecuación por cada variable y la variable corresponde a un valor desconocido que puede tomar cualquier valor. Ahora, por sustitución. Si ustedes quieren en sus casas estudian igualación. Bueno, matrices la verdad, yo creo que eso lo borramos. Solamente lo mencionamos ahí para que ustedes tengan en cuenta que es un método de solución de ecuaciones. Pero es bastante complejo, es bastante avanzado. Ya eso se ve en la universidad. ¿Listo? Entonces ustedes pueden buscar otros métodos, pero por sustitución es fácil. Paso número uno, despejo la X. Paso número dos, reemplazo la X en la segunda ecuación. Paso número tres, sumo términos semejantes. Paso número cuatro, despejo la siguiente variable. Paso número cinco, reemplazo el valor de Y en la ecuación que se despejó. Paso número seis, se resuelve para hallar el valor de X. Y finalmente se comprueba. ¿Listo? Aquí nosotros tenemos todos los pasos, miren. Despejamos la primera, bueno, ok, ahí habíamos colocado X, ¿no? Pero podemos decir, despejo la primera variable. ¿Listo? Ustedes pueden empezar con la X o con la Y. Aquí alguien, no sé quién porque pues no estaba mirando la pantalla. Alguien me dijo, profe, despejemos la Y. Entonces, claro, empezamos por la Y y no hay ningún lío. Fui yo, profe. No hay ningún problema. A ver, fui yo es quién, María. María Silvani. Ok, María Silvani. Muchas gracias, tú estuviste muy activa. La verdad creo que le cogiste mucho el ritmo a estas soluciones. Entonces, miren, despejamos la Y en términos de las otras variables. Luego despejamos la X y obtuvimos el valor. Luego despejamos la Z y obtuvimos el valor. Como ya teníamos el valor de X y el valor de Y, lo reemplazamos en donde despejamos la Y y obtuvimos que Y era igual a un medio. ¿Listo? Luego comprobamos. Comprobamos para la primera ecuación. Aquí está la línea que lo demuestra. Y luego, como la segunda es exactamente igual a la primera, a excepción de este 2. Y como esto es un 0, pues ¿para qué la comprobamos? Aquí ya era un poquito diferente. Entonces, la comprobamos. Y tuvimos que hacer suma de fraccionarios. Como me pude dar cuenta, el día de hoy, algunos de ustedes están fallando en sumas, restos, multiplicaciones y divisiones. Entonces, es importante que las practiquen. Yo sé que a veces, de pronto el afán de responder o de pronto que no lo recordamos muy bien nos lleva a cometer el error. Pero recuerden ustedes, niños, que la práctica es el maestro. Bueno, si ustedes practican todo el tiempo sumas, restos, multiplicaciones y divisiones, así como yo lo soluciono súper rápido, así también pueden llegar a hacerlo ustedes. ¿Sí? Así también pueden llegar ustedes a ese punto en el que van a solucionar cualquier ejercicio de matemáticas. Bueno, y yo espero que lleguemos allá. Una pregunta, ¿ya puedo borrar este tablero? Sí. ¿Sí? Sí, profe. Listo. Consta, ¿no? Ahora. ¿Tienen dudas acerca de algún otro tipo de ejercicios? Pues, pues, profe, pues, una matemática que sea un poquito fácil. Porque siempre, porque siempre una matemática es todo difícil y casi no es. No te preocupes. Sé que de pronto este tema puede llegar a ser un poquito complejo porque llega un punto en la de las matemáticas en el que nosotros vemos más letras que números. ¿Sí? Profesor Luis Sumpes, ¿se deja la clase grabada? Porque es que yo entré, no entré en primer momento y quedé como un poquito. Sí, la clase quedó grabada desde el principio hasta el fin, donde les explico cada partecita de lo que hicimos el día de hoy, ¿vale? Entonces, la clase está grabada, está, eh, la van a subir a YouTube, así que ustedes pueden ingresar y ver la clase sin ningún inconveniente. Bueno, la pueden repasar, como les decía, eh, alguien me preguntó que si le, si le podía dar mi número, la verdad, eh, en este momento no podría, no podría responderles porque el contacto de ustedes es con los coordinadores de cada área, ¿sí? Si, de cada zona, si mal no estoy. Si ellos le dicen a ustedes, les consigo el número de profesor de matemáticas, no tengo ningún problema en contestarles, pero el tema es que ustedes deben contactarse primero con ellos. Creo que por ahí alguna persona me solicitó algo sobre esto, eh, le ayudé con mucho gusto, así que yo estoy para ayudarles, para colaborarles, pero tengan en cuenta que el primer contacto de ustedes es el coordinador de cada zona, ¿listo? Bueno, en la segunda guía que Pena, profe, habla de, de matrices y determinantes, entonces, lo que estaba hablando ahí es que iba, se iba a ver más letras que números y, efectivamente, se ven las letras que números. Sí, 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 total. Eh, niños, entonces, eh, como les decía, aquí yo les había escrito, creo, por lo que veo entonces, sí lo requiere, matrices, eh, la solución de sistemas de ecuaciones también se puede solucionar por matrices, pero es para sistemas de ecuaciones muy complejos, ¿sí? Esos que acabamos de hacer son muy fáciles, son muy sencillos, pero las matrices se pueden llevar a cabo para, para ejercicios mucho más difíciles, mucho más complejos, ¿vale? Entonces, eh, estudien matrices, hablan con sus coordinadores, si ellos consideran necesario, eh, validar conmigo, con mucho gusto, estaré atento para ustedes, ¿listo? Me pueden escribir, entonces, para, para ustedes, es importante. Porque, queda un poquito uno como loco en la segunda guía. ¿Cómo? Queda uno como, queda uno como loquito en la segunda guía, que son solos números, números y, la verdad, yo ya, mi edad no me permite tanto. Si quieren, envíenme en un pantallazo y lo revisamos en tres minuticos, que yo creo que me van a correr de aquí de la oficina. Entonces, miren, estudiar igual, estudiar igual, estudiar igualación, estudiar matrices, creo que yo les había dicho esto, estudiar funciones trigonométricas. Profe, otra cosa. Dime. Sino que yo no puedo llenar la asistencia porque no tengo computador. Con el celular lo puedes, seleccionas el enlace, en el celular seleccionas el enlace y ahí te va a remitir a, ¿a qué? En el mismo celular, si estás en el celular, te remite a una página web y ahí lo puedes diligenciar y no te va a sacar de la clase. Vale. Entonces, no sé si Mario lo puede lanzar nuevamente. Profe, una pregunta, ¿cómo hace uno para mirar la clase donde quedó grabada? Compañeros, la clase quedó grabada en el YouTube. En YouTube, sí, señor. Y cómo se busca o cómo aparece. Mario, ¿tú nos podrías aclarar en dónde podemos encontrar las clases que se graban? Si quiere, ya en ese momento puedes terminar de grabar esta. Bueno, gracias, profe. Y ya Mario, de pronto, si está con nosotros, él nos puede avisar. Qué pena con ustedes, me voy a comer una manzanita. Me dio hambre. Esas clases están en YouTube. Es correcto. Bueno, estoy viendo que Mario envió nuevamente el formulario. Sí, la asistencia. Bueno, Rosal Vaseline nos envió otra vez un ejercicio. Vamos a colocar ejercicio. Uy, madre. Ejercicio 3. Y vamos a revisar. En efecto, estos son matrices. Un segundito, que pena con ustedes. Tengo una manzana en la boca. Pregunta, ¿todavía eres? Estoy compartiendo pantalla. Sí, profe. Ahí le envié como toda la guía de matemáticas, la información como tal que nos dan. Vale, pregunta. Ahí desde estoy compartiendo pantalla, ¿sí o no? Sí, profe. Ah, perfecto. Sí, profe. Listo. Entonces, ustedes están viendo el ejercicio que nos acaba de enviar. Ay, ya se me olvidó. Creo que Rosal Vaseline. Entonces, miren. Aquí nosotros tenemos. Ah, pero es que esto ya es lo último. ¿Dónde empieza el ejercicio? Vamos a ver. Yo creo que debe ser aquí. Vamos a colocarle aquí uno. Vamos a ver si es este. Entonces, ¿qué estamos viendo aquí? Matrices y determinantes. Entonces, dado un sistema de ecuaciones ordenado con el siguiente, nosotros tenemos 3x, 2y y z. Tenemos 3 variables y 3 ecuaciones, ¿cierto? Tenemos una ecuación por cada variable. Ahora, cuando nosotros vamos a solucionar el sistema, o bueno, cuando nosotros queremos solucionar un sistema de ecuaciones por matrices, nos vamos a ordenar de esta manera. ¿Sí? Nos vamos a ordenar de esta manera. Voy a tomar aquí un recorte. Los ordenamos de esta manera. Entonces, miren. x, cuyo coeficiente es 3, x, cuyo coeficiente es 1, x, cuyo coeficiente es 2, y los colocamos aquí. ¿Listo? Ahora. Ah, un momento. Borremos aquí esto. Listo. y con coeficiente 2. Aquí coloco un 2, ¿sí lo ven? Otra vez, y con coeficiente 2 y y con coeficiente 1, y los coloco de esta manera. ¿Sí? Luego, la zeta. Coeficiente 1, 2 y 1. Aquí están. 1, 2 y 1. ¿Listo? En el mismo orden. ¿Vale? Luego, nosotros encerramos esto dentro de paréntesis. Ah, bueno, aquí me falta colocarle esto. Los resultados. Este es igual a 1, este es igual a 2, y este es igual a 2. Y cierro los paréntesis. Este es el primer paso para yo solucionar un sistema de ecuaciones por matrices. Saco solamente los coeficientes. Los coeficientes sin las letras. ¿Listo? Saco solamente los coeficientes sin las letras. Entonces. Vamos a ver. Es para, para guiarlos aquí con. ¿Con qué? Con las guías que ustedes tienen. Dice. Bueno. Espérame que. Es que estoy viendo cómo se los están explicando a ustedes. ¿Sí? Porque. La misionalidad de esta matriz. ¿Sí? Porque se nos acabó el tiempo. Es que quede de la siguiente manera. 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1. Y aquí me tienen que dar unos valores x, y, y z. ¿Sí? Cuando ustedes solucionan esto, van a obtener los valores para esta variable, para esta variable y para esta variable. ¿Listo? Entonces, por temas de tiempo, porque ya tengo que entrar a la siguiente clase. No lo alcanzamos a ver hoy. Estúdienlo. Y en la siguiente clase, lo revisamos. ¿Listo? ¿Vale, niños? Vale. Bueno, eso es lo que ustedes tienen aquí. Mira, aquí está. Estudiar matrices. La verdad, me parece un poquito extraño que le hayan puesto aquí, porque normalmente matrices se ven en una materia que se llama álgebra lineal, cuando uno ya está, pues, en nivel universitario. Pero, sin embargo, pues, me gusta que aquí en la clase, pues, les haya tocado revisar esto, porque cuando ustedes lleguen a ese punto, van a decir, ah, sí, es que miren, cuando yo estaba en el colegio sí lo vi y me adelantaron al momento en el que estaba. Entonces, todo eso es muy positivo. ¿Listo? Entonces, estudiémoslo, como les digo, por temas de tiempo. Ahorita ya no nos da para revisarlo, pero en la siguiente clase lo revisamos con mucho gusto. ¿Listo, niños? Bueno, profesor, muchísimas gracias. Nuevamente, estoy atento al WhatsApp, también con sus coordinadores. Si ellos les pasan mi contacto, ya sería directamente, pues, por orden de ellos directamente. Bueno.